La gente que va a tomar la lectura de escala en el barrio Luján, en el albergo Pueblito concretamente, se dio cuenta de un movimiento importante de suelo dentro de la parcela que es el cambio en UPCN. Tomado conocimiento, se labró un acta y se la acercó a UPCN para que haga el descargo correspondiente para ver quién había autorizado ese movimiento de suelo. Cuando hablamos de movimiento de suelo, ¿puntualmente a qué se refieren y en qué sector? ¿Por qué interviene el DPA? Bueno, está dentro de lo que sería la línea de Rivera en ese sector, por eso interviene el DPA. También tengo entendido, de hecho fuimos con Alejandro Ortega de Minería a constatar lo que estaban haciendo. Se han dicho estos días que hay una cantera en el sector, realmente se movió parte de la superficie, algunos montones que habían afuera se acopiaron, pero bueno, ahora se le pidió a la empresa que originó ese movimiento que retire parte del material y al resto lo va a tener que reacomodar y remediar algunos pozos que quedaron en el sector. Cuando hablamos de remediar, ¿esto implica evitar qué situación? Y bueno, que no sigan excavando en la costa del río. Yo tengo entendido que el Club del Refugio quiere hacer una cancha, que se nivele para que puedan hacer la cancha en su momento. Tengo entendido que también va un aporte de suelo de tierra negra para poder hacer la parte deportiva. Para hacer este tipo de movimiento, ya sea en la Ribera del Río, en el loteo privado o en un loteo municipal, ¿hasta dónde la ley indica que es dependencia del DPA? Bueno, ya en el sector S está determinada la ley de Rivera con la resolución 883 del año 2013. Y estamos hablando de cuántos metros, desde donde termina el agua hasta donde comienza el terreno. Bueno, eso depende, ¿no es cierto?, de la planicia de inundación que tenga en cada sector. Más o menos, depende a dónde haya llegado, en una máxima crecida. ¿Ese sector en particular suele inundarse cuando hay deshielo? Sí, de hecho hay unos lugares donde el río, pasado cierto nivel, ha hecho unos zanjones por donde cuando supera eso, son las vías que tiene para salir a la planicia de inundaciones. ¿Ese sector que se tocó podría afectar este tipo de situaciones? De hecho, se habían tapado una de las salidas que tiene el río ahí, se reabrieron nuevamente, se abrió la empresa, y nuevamente volvió a abrir las salidas que tenía el río en ese sector. ¿Es legal retirar material del río o hay que pedir autorización previo a ello? Digo, ¿se necesita un estudio, se necesita acompañarlo? ¿Con qué documentación? Y depende del movimiento que se va a hacer, tiene que hacer algún estudio de impacto ambiental, perdón, y la autorización del DPA para la extracción y de minería para el acarreo. ¿Dónde sí hay autorización, por ejemplo? En estos momentos nos sacamos, nosotros a partir de abril, depende de cómo venga el año, se deja trabajar en el río justamente para evitar que alguna crecida mueva el material que suelto. Es decir, que este movimiento podría afectar a los vecinos del sector. No concretamente este movimiento porque está hecho fuera de lo que es el sector del río. Bien, Robert, hay otros trabajos que también se hacen aquí desde el DPA y es lo que tiene que ver con el planeamiento de las costas del río, su mejoramiento, bueno, algunos gaviones para evitar desbordes. ¿Cuál es el proyecto que hay para el año 2020? Bueno, de hecho, hace un mes aproximadamente se terminó una limpieza acá en el sector entre los dos puentes, que se trató de un raleo y parquización de la margen. Y ahora se está trabajando en un proyecto en el sector de la cancha de los PEC en Calle Las Heras hasta el Camping Canquén. Eso lleva aproximadamente unos 300 metros de parquizado con una vereda y después una apertura de calle y raleo y poda del Sausal hasta el Camping Canquén. Está más o menos el proyecto, ya salió a licitación, alrededor de 4 millones de pesos. Esto de que sale a licitación implica que estaríamos próximos a ver la obra iniciada. La apertura de sobres es el 30 de agosto en Viedma. A partir de ahí hay un plazo ilegal que cumplir y si se adjudica a alguno de los que se presentaron, se iniciará con las obras. Es decir, que de estar todo en orden, las obras empezarían apenas comience el buen tiempo. Sí, yo calculo que en septiembre, fin de septiembre, estaríamos empezando las obras y bueno, ahora nos encontramos justamente también pasando un presupuesto para las obras proyectadas para el 2020. ¿Qué obras se proyectan para el próximo año? Hay justamente pedido de gaviones, de espigones para el río Quentreu y algunas compuertas sobre arroyos donde salen canales de riego de maillín ahogado y el partidor del sistema 2 que está frente a la planta de gas. Gracias. Gracias.